Lucharán de dos a tres caídas sin límite de tiempo por el bando rudo, los hombres que han hecho una mística de la lucha libre profesional. Sus bases, sus principios los encontramos en la lucha olímpica y grecorromana. Ellos son Villano Quinto, Villano Cuarto, capitaneados por Villano Tercero. En la esquina contraria, dos hombres nacidos aquí en Veracruz. Ellos son el tigre blanco, el portentoso gladiador, siempre estelarista, máscara sagrada. Y el ídolo de la década, el hombre que tiene un paso ya en el salón de la fama, Octagón. Capitaneados por el gladiador campeón nacional semicompleto, nacido en la comarca lagunera. El hombre que ha señalado una tradición en la lucha libre profesional, la parca. Y junto con Don Pepe Tropicasas aparece el consentido de todos los públicos. Personalidad con un atractivo, escondido. Damas, damitas, ya no sufran, ya llegó su galán, el tirante. Impresionante, ¿no? Qué impresionante cómo le aplaudieron al tirante. Bueno, hay algunos que no lo quieren. Es verdad, no es monedita de oro, pero... No, los caballeros, no. Qué grito tan impresionante de apoyo para el tirante. Es que está en su tierra, está en su tierra. Otro jalapa, otro jalapa. El que sí es del puerto es máscara sagrada. Octagón nació en el puerto, pero radicó prácticamente toda su vida antes de venirse al Distrito Federal. ¿En Jalapa? En Jalapa. Entonces, bueno, pues, tirantes de Jalapa, tirantitos de Jalapa, panteritas de Jalapa. Pues, ¿cuántos luchadores ya están dando...? ¿En Atitlán? Sí, en tirantes se pelean su... su nacionalidad, bueno, su estadía, ¿no? Porque tú le dices a los de Arrizaba, ah, que el tirantes es de aquí. No, ha de ser de Poza Rica, de Naranjos. Oigan, los de Naranjos, oigan, qué orgullo que el tirante es de aquí. No, me parece que es de Coatzacoalcos. Y así... Es como se pelean, ¿eh? Sí, pero Carlos Hermosillo lo adoptó. De Cerro Azul. Oye, excelente, ¿no? Bueno, de donde sea... Es veracruzano. Es veracruzano de todo corazón este hombre, el tirantes Reyes Landa. La toma de candado a la cabeza para Máscara Sagrada, el tigre blanco. Este es el villano cuarto. Escuchamos su voz que dice, ah, un poco menos de dolor, un poco menos. No, 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 no. Dice. O que no le duele, ¿no? No, que sí le duele, pues, cómo no. No me duele, no me duele, no me duele. Y por eso Máscara Sagrada aprieta. Duelo de fuerzas, duelo de fuerzas, superior Máscara Sagrada. Y ya en el quinto escuchamos también su voz que decía, échele aire. Échenle aire. Pues a lo mejor. Buen agarrón. Si alguna tercia ruda tiene sobrada capacidad técnica, es la de los villanos. No, no cabe ninguna duda. Son actuales campeones de las Américas de AAA. Los primeros de esa categoría. Y aquí el puente viene ejecutado y le están poniendo un candado con las piernas al cuello. Vean nada más cómo Máscara Sagrada tiene que trabajar. Si eso no se trabajara en el gimnasio o el cuello, aquí no podría zafarse jamás. Y ahora vean nada más qué bonito. ¿Cómo le palanquea el brazo? Terminarían con tortícolis, ¿no? Sí, sí, sí. Los quiroprácticos. No, no habría quiroprácticos sin chamba, ¿verdad? Exacto. Habría demanda, demanda fuerte para estos hombres, los quiroprácticos. ¿Ya viste? ¿Ya viste? Sí, qué genial el villano tercero. Se metió a ayudar a su hermano y se metió octagón y como que estaba buscando un lente de contacto. No levantó nada absolutamente y como que se lo ponía y entonces ya octagón se retiró. Y le dice a la gente, cállense, no me balconellen. Por lo pronto engancha y derriba. Engancha y derribe, pero de Máscara Sagrada. Y aquí está el Tigre Blanco poniendo orden y ante los suyos es sublima Jesús Úñiga. Gracias Arturito Rivera. Y los villanos reciben también el aplauso y el cariño de la gente, pero sobre todo el aplauso fue para La Parca. Es un fenómeno de popularidad. Nació como Rudo, nació aquí en Veracruz como luchador, como este personaje de La Parca. Y oigan nada más ustedes. Están apoyando La Parca y decíamos fenómeno de popularidad. ¿Quién lo iba a pensar? Realmente yo no me lo hubiese imaginado que se convertiría en todo un ídolo y en el bando de los suyos. Exactamente, le estará, ya ves que va a haber un mundial de lucha libre. Sí. De ocho de las más importantes empresas del mundo. ¿Un festival? Sí, dos de Japón, dos de Estados Unidos. Dos de México. Dos de México y algo más. No son seis, perdón, ofrezco disculpas. Me parece que una alemana y otra de alguna parte de Europa. Pero por México van integrantes del Consejo Mundial de Lucha Libre que golpea a la rodilla La Parca. Y de AAA que ya mandaron sus programas y La Parca aparece en esos programas. Octagón también. Entonces estamos viendo dos de los que estarán representando a México por parte de AAA en el mundial de la especialidad. Esto será en el mes de junio en Los Ángeles, California. Un agasajo yo creo, ¿no? Que ellos puedan... Me parece que las reglas son que se enfrentarían los de la misma empresa. Claro. Para, este, ¿cómo se llama? Pues porque así los conoce el público, vamos. A lo mejor no tendría mucho caso cuando aquí al villano tercero lo están regresando... Al cuarto, perdón. Lo están regresando a la escena. Decíamos no tendría mucho caso o interés. A lo mejor el pique entre Parca y Heavy Metal está muy grande. Y eso es lo que quiere ver el aficionado. Porque las revistas de lucha libre mundial cubren todo eso, no solo el mundial, sino las funciones con frecuencia. Y le hablan al aficionado en la lucha libre de los piques que hay a nivel mundial. Entonces, a lo mejor, pues, para nosotros tendría mucho caso ver, a decir, un último dragón contra alguno o algún otro japonés. Pero quizá no tendría el atractivo de saber que hay un pique contra alguien. Exacto. Pero una rivalidad siempre es importante. Y la gente de Los Ángeles, bueno, pues, quisiera observar las rivalidades. Pues aquí está el amo de los ocho ángulos dominando uno más. Este cuadrilátero. Dominador del 6x6. Dominador de las artes marciales. Y dominador de los rudos también. Giro y quebradora, por si te quedaba alguna duda. Ahí está castigando ya a tu consentido Arturito Rivera. Haciendo catas. Y mira nada más. Ese fue un golpe del desdén. Quiso bailar un oso, pero sabroso el villano. Y no, nada más se llevó ahí el descontón. Sí, bien octagón, bien octagón. Sobre el hombre que quisiera llamarse Arturo, porque Arturo significa rudo. ¿Será? Sí. En el diccionario de la rudeza sí lo dice. Villano cuarto. Está con máscara sagrada. Vaya manera de recibirlo. Y esta es muy, una pose muy de los villanos. El villano cuarto. El que es cirujano dentista. El más joven de la dinastía actualmente. Aquí van reguilete y quebrador. Así lo recibe para vengarse máscara sagrada. Este es el grandote. El junior ya lo vimos en acción. Y ganó. Ay, qué caray, qué enganche para sacarlo. A ver, máscara sagrada. Toma, abuelo, nada más. Aquí va a levantar el brazo, se hinca y dice. Es todo, compañeros. Yo a mis hijas me las llevo. Y vas tú, Jesús. Ahí viene la parca bailando, no precisamente el ritmo de la quebradita. Es sencillamente para poner en orden a estos villanos. Y la gente cómo le aplaude a estos desplandos. Cómo lo quiere la gente. Y se mofa el villano cuarto. Es que va a provocarlos prácticamente. Los provoca de manera tal que... Pues tienen que responder de una forma muy agresiva. Pero siempre tiene el ánimo de levantarse este... Hombre de la parca, aunque aquí cae muy en seco, ¿no? Sí, como que la rodilla, ¿no? Sí, como que no flexionó bien las rodillas, ¿no? El golpe es muy seco. Pero pues ahí lo tienen. Qué cachetadón va. Y la parca debe estar bien porque lo vuelve a intentar. O a lo mejor todavía está, como se dice, caliente el golpe. Y no reciente. Y aquí pone a bailar a los tres villanos que se desesperan. Mejor se van para otro lado, pero están cercando. A ver, quítense, quítense. Va por ustedes. A ver, dice el público. Tú quítate, quítate. Se quita el villano. Tercero. Y ahí va la parca. Como la patita va al mercado con rebozo de bolitas. La parca desespera a sus rivales, Jesús. Bueno, está haciendo de las suyas y las delicias de los pequeñines. Va inclusive a saludar a sus contrincantes de manera muy caballerosa. Es octagón que con las patadas falla. En un duelo frente a los villanos. Octagón. Ahí los tiene en su esquina. Candado a la cabeza. Va buscando la velocidad del juego de las cuerdas. Esquiva bien a este villano. Villano de villanos. Villanos y villanos. Ahora viene la parca. Volando estupendamente para planchar. Octagón está cuidando la distancia. Máscara sagrada también se prepara para volar sobre la tercera. Tiene a los tres villanos y vuela el tigre blanco. El vuelo ahora de octagón. Y aquí viene la parca. Que se avienta un leve clavadito. Pero siguen castigando el giro. Laura Carrana. Máscara sagrada la interpreta bien. La parca lo hace a la perfección. Y octagón rindiendo a su manera clásica. Con esta sensacional forma. Están causando la delicia. Causando el aplauso. Disfrutando de este momento. Siempre hemos dicho algo. Este momento de la victoria no se parece a nada. Miller Genuna Draft presenta. Triple A Lucha Libre. Triplemania. Desde México. Solamente en el sur de California. En el Gran Olimpica Auditorio. Venga a ver a Conan, Perro Aguayo, Psicosis, La Parca. Y 20 luchadores más juntos celebrando la Vuelta a Los Ángeles. Sábado 13 de julio a las 8 de la noche. Tickets disponibles en Ticketmaster Ritmo Latino. Más información al área 213-480-3232. Producido por Old City Entretenimiento. Y venga, arranca la tercera caída, Jesús. A lo que te truje, chencha. Es tercera caída y esta dama con su pequeñín. Gracias, don Luis Cabrera. ¿Quién sabe qué diría, pero está furiosa porque están golpeando a La Parca. Y también a su ídolo octagón. Tercera caída, entonces, Arturito. Vámonos a lo que será la etapa final de esta lucha, importantísima para ambas tercias. El codazo que recibe La Parca. Y a pesar del dolor, trata de levantarse. El tirante se pregunta si es todo, pero nada. Está buscando más que nada el relevo con máscara sagrada. Pero no se lo permite este villano que de villano tiene... Todo. Todo, absolutamente todo. ¿Y qué me dices de octagón? ¿Cómo sufre? Qué puñetazo, golpe de ópera, ¿eh? Sí. Y mira que tiene donde pegarle ese de buena mandíbula al querido octagón. Ajá, y le decía el villano a octagón. ¡Adiós, Nicanor! Ya se fue a saludar a la gente. Le decía el villano octagón. Tú no preguntes quién se murió, nada más sigue la carroza. Porque ya no quería saber octagonada. Aquí hay cuerdas de por medio. Y esto es muy gráfico por parte del referee. Está levantando a máscara sagrada. Ahí el señor fotógrafo ya imprimió la placa donde Máscara Sagrada fue a saludar a la gente de las primeras filas. Muchas veces la gente de primera fila tiene que tener unos reflejos. No, no tiene. Los debe de tener. Porque bien que conocen, no saben o presienten cuando puede haber peligro y salen huyendo. Digo, no es comparación ni mucho menos, pero huyendo como carterista. ¡Vámonos! O como María cuando le gritan, ahí viene la camioneta. ¡Ya llegó la Julia! Y a correr patas pa' qué os quiero. Bueno, pues esta lucha ha caído en ese fangoso terreno de la rudeza. Qué terrible el castigo ahora para octagon. Los villanos dándole con todo a Mansalva. Cuidado porque inclusive andaba atropellando a la parca. Y este jarocho regresa a su esquina. Máscara Sagrada también quiere defender el orgullo. El orgullo muy en alto de los técnicos. Ah, pero el tirante, ¿por qué se mete? Porque estaba amenazando con los puños. Ay, pero una cosa es amenazar y otra que lo golpeara. Pero qué tal si sí lo golpeara. No, no, pero... Más vale prevenir que lamentar, sí, sí. Igual lo descalifican por eso y no dejan bajar a Máscara Sagrada. Evidentemente que el tirante será polémico toda la vida. Como lo es la lucha libre. Ya le empiezan a quitar la máscara al que se hace llamar Máscara Sagrada. A la parca lo regresan por el terreno de la vergüenza. Ese es el terreno cuando ponchan, ¿no? En el mismo, ¿no? Cuando te ponchan sin tirarle. Se fue por la ruta de la vergüenza. Ya le están arrancando la máscara, Máscara Sagrada. De hecho, se le vio parte del rostro. Y aquí está, prefiere. Bien, Máscara Sagrada ya. Se mejor me acomodo por ahí. La tapa, como también se le conoce. Y ahora, ¿a quién le están dando, Jesús? Al querido octagonamo de los ocho ángulos. Recorre los seis por seis. Y ahora la patada sorprende. Cuidado, los villanos son dos contra uno. Máscara Sagrada llega al quite. La parca también se rehace. Prepara, punta. Y con patadas castiga también a otro integrante de esta tercia de villanos. Máscara Sagrada va en el desafío. No se achica de ninguna manera. Y se estrella a sí mismo este villano. Bueno, pues la situación ha cambiado. Clagón está tratando de castigar a su contrincante. Este es el villano cuarto. Le pegó con el puño, ¿viste? Gancho al hígado. Sí, a la zona hepática. Y nada más el grito lastimero. De ya no más. Cuidado, aquí está la parca desajustando las cintas de la máscara. Es el villano tercero. Giro y quebradora castigan a otro villano. Este es el villano tercero. Está sufriendo. Lo tiene amagado bien la parca. Espérame, espérame. ¿Por qué? No, así dice el villano. Pero ¿por qué? Te pregunto yo. ¡Ah! Ya señó el rostro. Que se la ponga, ¿eh? Sí. Pues no, ya no se debería llamar Arturo. Se debería llamar Federico. Está medio feroz el distinguido por lo que gritaron las damas, ¿no? Y aquí los estrellan a los villanos. Se rehace el bando de los técnicos. Lo que tiene de plácemes a Jesús Úniga y compañía. Que simpatiza con este bando llamado de la verdad. Baja la parca. Se van en las afueras del cuadrilátero. ¡Ah! Las rencillas. ¡Ah! Miren este huesudo. Ya puso el desorden, Jesús. Bueno, esto no era necesario. En realidad no era necesario. Para él, sí. Pero la parca está deseoso de cobrar las cuentas, ¿no? Y pleno de venganza. Aquí mira cómo le dejó la silla al rival y con eso... ¡Oye, qué bárbaro! Pero el otro que la detuvo, como pensando, ya la hice, ¿no? Ahora que venga me lo descuento. Y para nada. El golpe de antebrazo de Octagon. Que es efectivo y manda a un villano a dormir cerca de los aficionados de Rinsa. La parca sigue castigando con esa silla. Le ha dado oportunidad hasta que tome un respiro. Pero cuidado, porque la parca puede hacer cualquier cosa. Está pensando. ¿Qué le haré? ¿Qué le haré? ¡Ah! Y se quita el villano. ¡Ay! No porque me da gusto que se lastime la parca. Sino me da gusto la habilidad del villano. Ahora sí, nuevamente la rodilla ya lo habíamos dicho, ¿no, Jesús? Y vuelve a resentirse de esa rodilla. La parca está lastimado. El villano que se ha quitado. Y por lo pronto, los rudos parece que dominan. No, Jamaica. Están dos todavía de los técnicos. Capitán es la parca. Sin embargo, mientras haya dos vigentes, pueden hacer cambiar la lucha. ¡Ah! ¡Qué excelente doble tope suicida! ¡Qué clase de tope nos regalan, Jesús! Octagón y máscara sagrada. En un nivel sensacional como luchadores profesionales. ¡Qué vuelos! ¡Qué fuerza! ¡Y qué puntería para castigar a villano cuarto y quinto! Ahora villano tercero y la parca. Capitanes ambos en el centro de la plataforma. Lucha súper importante. Aquí la parca nació como estrella. Y aquí se ha convertido en un ídolo. Solamente dos segundos le perdona la vida a villano tercero. Sí, el tirante se enoja. Dice, ya iba por el tres. Este es el público expectante en el auditorio Benito Juárez de Veracruz. La felpa está siendo de primerísima. ¡Ah! ¡La parca reacciona! Se hizo el semidormido. Uno, dos, tres. A pesar de los infructuosos intentos, dice el villano, que no había totalidad de espaldas planas, Pepe Casas contó, la parca se avivó. Y el villano, al grito de camarón que se duerme, se lo llevan de rana y toque de espaldas. Sí, bueno, pues le concedió el perdón. Y recuerden que el que perdona pierde, dice un viejo adagio. Y que se está cumpliendo. La parca aprovechó la oportunidad. ¡Qué hermoso saludos! Y la capitaliza. ¿Cuál es el saludo, Rubén? Sí. Ven que haya gente. Aquí vamos a la repetición. Hay que ver a la parca. Cuando estaba legando con tirantes, oye, tiene razón el villano. A ver, uno, dos. No, tiene razón Pepe Casas. Ofrezco discusión.